Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de conversatorios, el deporte y la cultura física, derechos humanos consagrados en la constitución. En esta ocasión, la sesión, el tema va a llevar es la universidad, un espacio donde se promueve la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura física, el deporte y la ciencia aplicada. Mi nombre es Alejandra Betancourt, yo estoy a cargo de los servicios educativos y mediación del Museo de las Constituciones y tengo el gusto de presentar a los integrantes, las integrantes de la mesa de hoy. Los voy a mencionar en el orden en el que van a ir haciendo sus presentaciones, sus participaciones, tenemos a la licenciada Liliana Estrada Bautista, ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, participó en la primera generación del diplomado de entrenamiento deportivo con la especialidad de judo, que se impartió en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, CESETS, ahora CETS, cuenta con un diplomado en Derecho Deportivo por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, tiene una maestría en docencia y administración de la educación superior por el Colegio de Estudios de Postgrado de la Ciudad de México. Su trayectoria, podemos decir que ha sido coordinadora de atención a la juventud de la CONADE en las delegaciones, ahora alcaldías de la Magdalena Contreras y Coyoacán, así como coordinadora de villas juveniles y circuitos turísticos. Ha sido jefa del Departamento de Centros Deportivos en la entonces delegación Cuauhtémoc, colabora con la UNAM desde el año 2002, iniciando como la jefa del Departamento de Evaluación y posteriormente coordinando la instalación deportiva del Frontón Cerrado y de la Alberca Olímpica Universitaria. A partir del año 2011, es la jefa del Departamento del Centro de Estudios del Deporte y entre otras cosas que se suman a esta trayectoria, ha practicado la disciplina de judo a partir del año de 1981, fue campeona universitaria desde el bachillerato y seleccionada nacional por varios años. Obtuvo el tercer lugar en el Campeonato Panamericano de Judo en La Habana, Cuba en 1985 y ha recibido el premio al deportista universitario en el año 1987. Tenemos también la fortuna de contar con la presencia de la doctora Soledad Echegoy en Monroy. Ella es médico especialista en medicina del deporte, tiene un máster en e-learning de la Universidad de Sevilla con maestría en educación y doctorado en desarrollo de la educación. Es egresada del programa Global Clinical Research Training de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Obtuvo el reconocimiento nacional a las mujeres en el deporte en la categoría de investigación otorgado por la CONADE e INMUJERES. Cuenta con publicaciones sobre investigaciones en medicina y deporte publicadas en revistas indexeadas. Actualmente se desempeña como profesora adjunto en el posgrado de medicina de la actividad física y deportiva de la UNAM y como coordinadora de enseñanza en la dirección de medicina del deporte. Además, ha recibido el premio al mérito académico deportivo dos mil veinte. Y bueno, para cerrar la mesa, contamos con la presencia del licenciado Alejandro Franco Flores. Él es psicólogo social, clínico y del deporte por la facultad de psicología de la UNAM. Es maestrante en ciencias sociales y humanidades en el posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM y se encuentra realizando la tesis para obtener el grado intitulado las estructuras desiguales del deporte universitario desde un enfoque de colonial. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona en dos mil doce y cuenta con varios diplomados en psicología del deporte, investigación interdisciplinaria y actualización docente. Cuenta además con experiencia laboral en psicología clínica en la clínica de medicina preventiva y contra el tabaquismo de la facultad de medicina de la UNAM. En el año dos mil once fungió como responsable operativo del programa universitario de activación física. En el año dos mil quince fue jefe del departamento de psicología del deporte de la dirección general del deporte universitario. Actualmente es el jefe del deporte de innovación en el deporte e integrante del comité técnico del grupo de intervención en psicología del deporte de la misma dirección. Es coordinador del programa de actualización y superación docente y de las y de la fiesta de las ciencias y humanidades por la por parte de la dirección general del deporte universitario. Pues bueno, tenemos una mesa bien interesante porque nos está hablando de lo que hace la universidad precisamente en otras áreas que no son solamente las canchas, no, o las instalaciones deportivas, sino esto que está, estos departamentos que integran y que enriquecen la atención a la comunidad universitaria. Liliana, pues te cedo la palabra. Muchas gracias Alejandra, buenas tardes, es un gusto compartir este espacio con ustedes, gracias por la invitación para participar en este ciclo de conversatorios. El tema que nos ocupa el día de hoy, la universidad, un espacio donde se promueve la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura física, el deporte y la ciencia aplicada. Como ya se mencionó, soy la responsable del Centro de Estudios del Deporte. El Centro de Estudios del Deporte SED se encuentra ubicado al fondo del estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario. Tal vez se pregunten, educación para el deporte, así es, el deporte también se estudia y requiere de constante capacitación y actualización en las diferentes áreas del conocimiento que lo fundamentan. El deporte también cubre un espacio muy importante en las labores sustantivas de nuestra universidad, como son la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura, y en este caso de la cultura física. Para hablar del Centro de Estudios del Deporte, quisiera también iniciar con algunos antecedentes. A principios del siglo XIX, el programa de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, se cursaban las materias de ejercicios militares en el primer y segundo año, así como ejercicios gimnásticos en el tercer y cuarto año, y ya después cambió el nombre por el de ejercicios físicos. En la entonces Facultad de Jurisprudencia, ahora Facultad de Derecho, también se enseñaba y practicaba la esgrima, el pugilato, el boxeo y la gimnasia. Para el año de 1917, se crea el Departamento de Educación Física, que se organizó dentro de la Escuela Nacional Preparatoria. En este año, la universidad remodela sus instalaciones. Posteriormente, en el año de 1926, se crea el Departamento de Educación Física, pero ya dentro de la Universidad Nacional. El 21 de diciembre del año 1927, el rector Alfonso Pruneda, firma el proyecto de creación de la Escuela Universitaria de Educación Física, teniendo como objetivo prioritario formar profesores de educación física de alto nivel académico, así como convertir la educación física en una labor científica. La escuela inició sus actividades en el año de 1928 y tenía como instalaciones la Escuela Nacional Preparatoria, posteriormente la Escuela Benito Juárez, así como el Estado Nacional. Este proyecto duró aproximadamente seis años, ya que después de que se le otorgó la autonomía a la universidad, la Escuela Universitaria de Educación Física concluyó sus cursos en el año de 1933. Se impartió la última cátedra hasta el año de 1935, esperando que terminara la última generación. Un acontecimiento relevante durante los pocos años que duró la Escuela Universitaria de Educación Física, fue que se desarrolló el primer Congreso de Educación Física, en el mes de octubre de 1928, en la Escuela Nacional Preparatoria. De esta Escuela Universitaria de Educación Física, egresaron también grandes entrenadores, como Mario Tobar, que fue entrenador de Joaquín Capilla, clavadista mexicano, campeón olímpico en el año de 1956, en Melbourne, y también Lauro Franco, el campo de tiro con arco de nuestra universidad, lleva su nombre. Definitivamente, la Escuela Universitaria de Educación Física es el antecedente directo del Centro de Estudios del Deporte. Posteriormente, ya para el año 1973, cuando nuestra Casa de Estudios, a través de la entonces Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, responde también otra vez a la necesidad de capacitar al personal encargado del deporte universitario y principalmente al personal responsable del entrenamiento deportivo de los estudiantes, y de esta manera se inicia una generación de actividades a través de cursos y seminarios, para buscar una forma de capacitar a los entrenadores. Fue a principios de los años 80 que ya se sistematiza esta forma de capacitación y surge el primer proyecto a través del Sistema Integral de Capacitación para el Personal Especializado, SICPE. A la par de estos proyectos, también se logra implementar la especialidad en medicina del deporte, que sin duda alguna es el precedente fundamental en el progreso de la docencia e investigación del deporte en nuestra universidad. Ya para el año 1987, por acuerdo del rector Jorge Carpizo, se crea el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, CESDE, ahora llamado Centro de Estudios del Deporte, y se crea con el propósito de brindar una alternativa de capacitación y actualización, tanto para los futuros entrenadores, como para los que ya están a cargo de las diferentes disciplinas deportivas de la UNAM, y así formar educadores especializados con el conocimiento de las ciencias aplicadas al entrenamiento deportivo. En este proyecto, como se mencionó, yo fui, tuve el honor de ser parte de esta primera generación, fue un diplomado de tres años, donde el proyecto era entrenador deportivo de alto rendimiento con especialidad, con una especialidad deportiva. En mi caso era el judo, pero también tuve, compartí aulas con entrenadores y deportistas, que en ese momento también se interesaban en la capacitación e investigación de su deporte, de la mayoría de las disciplinas deportivas que en ese momento la UNAM, con los que la UNAM contaba. Este proyecto también tiene su última generación en el año de 1997. Posteriormente se hicieron y se dieron diplomados de entrenamiento deportivo especializado. Actualmente, nuestra oferta educativa en el Centro de Estudios del Deporte se desarrolla a través de cursos, talleres, seminarios, ciclos de conferencias y diplomados, en las que se incluyen temáticas como metodología del entrenamiento, fisiología, psicología del deporte, administración, derecho deportivo e incluso actualmente ya el manejo de las TICs aplicadas al deporte. En nuestra planta docente, contamos con metodólogos, médicos del deporte, nutriólogos, pedagogos, psicólogos, administradores, comunicólogos, diseñadoras y sociólogos, todos ellos personal altamente calificado en sus áreas del conocimiento y en la cultura física. Es importante mencionar que el CED cuenta también dentro de sus instalaciones con el Centro de Documentación del Deporte. En este centro de documentación tenemos tenemos más de 13 mil ejemplares de libros especializados en deporte y en sus diferentes materias. También el Centro de Estudios del Deporte es parte integrante de la Red de Educación Continua de la UNAM. Esto sería como un antecedente, si gusta continuar con la demás parte, ya después hablaremos de la proyección y los proyectos que tenemos en el CED, para vincular a las demás áreas. Muchas gracias Liliana, sí queda mucha información, saber, me imagino que quienes han escuchado esto se estarán preguntando qué tipo de diplomados se dan, qué va a haber próximamente, cómo se registran, en qué formatos. Pero bueno, pues les pido entonces a quienes están siguiendo la transmisión, nos escriban en el Face cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, para que al final de la sesión de las presentaciones se puedan responder. Doctora Soledad Echegoyen, conectando esta cuestión de esta atención al deporte que va más allá del mero ejercicio, cuál es la diferencia que existe entre la medicina, como usualmente nosotros recorrimos a ella, y la medicina del deporte y cuál es el papel de la dirección que existe hoy en la Universidad de Medicina del Deporte, en este, en esta integración o en esta atención integral que da la universidad. Sí, bueno, la especialidad de medicina de la actividad física y deportiva es una especialidad del programa Universitario de Especialidades Médicas, todo el mundo cuando piensa en médico, pues piensa en hospitales, en enfermos, no, gente en cama, y sin embargo, esta especialidad, pues nos caracterizamos por ver la mayor parte del tiempo gente sana. Es decir, que nuestra actividad está con los deportistas universitarios. Lo que hacemos es analizarlos, ver cómo está su entrenamiento, cómo es que físicamente se han ido desarrollando con los entrenamientos que les ponen los entrenadores y de esta manera podemos nosotros poner, decir cuál es el área que pudiera tener mayor potencial o que pudiera desarrollarse. Entonces, no somos médicos de hospital ni médicos de enfermos, no, bueno, eso es una parte, médicos que vemos a los seres humanos que se están entrenando y tratamos de mejorar sus entrenamientos deportivos a través de su evaluación física. Por supuesto que estos deportistas, pues también se lastiman, no queremos decir que no hay, no hay lastimados o enfermos. Entonces, también abarcamos esa área que es ver a los deportistas universitarios de qué se están lastimando y buscamos nuevos métodos de rehabilitación para que se tarden menos tiempo y pueden regresar a su deporte y continuar su entrenamiento. Entonces, es una área que sí, a ese se trata de alguna lesión, de enfermedad y que bueno, pues se ha ido desarrollando también últimamente porque todos quieren ver a su deportista al siguiente día en el campo. Otra área que vemos y que ahí sí es el tratamiento de enfermos y que sí hace un poco la similitud con otras áreas médicas, es en relación al tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas con actividad física. Es decir, yo pienso que la medicina y la actividad física y deportiva podría ser la medicina del futuro, porque ahorita cuántos millones de pesos se ocupan, se utilizan para tratar estas enfermedades crónico-degenerativas y no sólo tratarlas, sin disminuir todas las consecuencias que trae, por ejemplo, el tener diabetes, que se guera o que les tienen que amputar una pierna. Y eso, ¿cómo se podría evitar? Pues con la medicina de la actividad física y deportiva. ¿Por qué? Porque nuestra labor es prescribir, así como prescriben los médicos, los médicos, los otros médicos, tipos de médicos prescriben medicamentos, nosotros lo que prescribimos es actividad física, es decir, que hacemos que las personas realicen actividad física para mejorar el funcionamiento del cuerpo, mejorar su metabolismo. Y entonces los diabéticos, pues a veces tienen que tomar, no dejan de tomar medicamentos o toman menos cantidad y los hipertensos igual, ¿no? Hacemos que con la actividad física disminuya. Entonces, es un área nueva en la cual la medicina de la actividad física y deportiva se está involucrando para, pues mejorar el estado de salud. Ahorita de nuestros universitarios e incluso de gente que no pertenece en la universidad, ¿no? Tenemos clínicas de obesidad en donde tratamos a las personas con obesidad y se les pone un programa de actividad física, un programa que se llama Me Quiero y Me Cuido, ¿no? En donde también a través de la actividad física tratamos de que tengan una función corporal mejor, ¿no? ¿Para qué? Pues para mejorar la calidad de vida. Entonces, yo creo que esta diferencia entre los médicos del hospital y los médicos del deporte es lo que podría ser la diferencia en el futuro en México. Tener menos consecuencias, menos gasto de dinero en relación a las consecuencias que traen enfermedades que son de la actualidad. Doctora, ¿cuáles son las actividades de la Dirección de Medicina del Deporte en relación a la enseñanza, a la investigación, a la misma difusión de la cultura física dentro de la UNAM? Sí, la Dirección de Medicina del Deporte que pertenece a la Dirección General de Deporte Universitario es un gran centro de enseñanza. ¿Por qué? Porque ahí es la sede de la Especialidad en Medicina de la Actividad Física Deportiva. Entonces, preparamos, son 12 médicos, ¿verdad?, que están realizando la residencia para ser especialistas. Tratamos de tener las mejores condiciones para que realmente tengan una función dentro de México. Entonces, es un gran centro de enseñanza, pero no sólo eso, en la Dirección no solamente se da la especialidad, sino también somos campo clínico para otras especialidades, como Medicina del Trabajo y Ambiental y Medicina de Rehabilitación. Entonces, eso hace que médicos que están en el IMSS o en el Issste o en el sector salud, acudan con nosotros, están en una estancia y, bueno, aprenden lo que es la actividad física y los beneficios que pudiera tener. Entonces, estamos relacionados con otras especialidades. Más o menos recibimos entre 30 y 35 médicos de otras sedes hospitalarias para que hacen ahí su rotación clínica. También tenemos alumnos de pregrado, pues van a hacer también sus prácticas, los que están haciendo la licenciatura en fisioterapia, tanto de la Facultad de Medicina como de la EMS León. Entonces, eso les permite ver el área de la rehabilitación deportiva, que es diferente a lo que es la rehabilitación en hospital. Entonces, eso también hace que la UNAM, pues, disperse y haga, promueva los conocimientos en relación a actividad física y deporte, tanto en gente sana como en personas. Y además, pues, recibimos, ah, tenemos una especialidad que es de enfermería deportiva, ya se me está olvidando y muy importante, ¿no?, porque la enfermería deportiva son estas enfermeras que hacen esa especialidad y que también van a promover la actividad física y deportiva, porque los médicos no podemos abarcar mucho, entonces las enfermeras también esta especialidad hace y promueve la actividad física. Entonces, la Dirección de Medicina del Deporte se ha convertido en un centro de enseñanza en relación al deporte, la actividad física, la salud y la enfermedad. Entonces, pues, yo espero que pronto crezcamos para poder todavía tener más difusión, ¿no?, y poder tener mejores actividades en relación a la salud y el deporte. Sí, nos llega una pregunta de Ángel Hernández López, él nos pregunta si van a, tienen pensado impartir maestrías. Creo que aquí, bueno, ambas podrían comentar algo al respecto de sus propios centros. Sí, bueno, maestría, nos encantaría dar la maestría en ciencias del deporte, ¿no? La verdad es que eso, involucrarnos, ¿verdad?, todas las áreas, porque al final la maestría en ciencias del deporte no involucra solamente médicos, sino involucra toda una serie de personal, entrenadores, psicólogos, enfermeros, que pudiera realizar esa. La verdad, la dirección ahorita no tiene ese plan, pero no sé si la licenciada Liliana nos pueda informar. Bueno, también en el SED, en el Centro de Estudios del Deporte, ahorita la oferta académica se limita a cursos, talleres y como lo mencionaba, diplomados que llegan a durar hasta un año con una carga horaria, algunos de 240 horas, que está impartido por especialistas de mucho reconocimiento, pero en el momento no tenemos maestrías. Bueno, pues vamos a continuar, en un momento retomamos los comentarios, las preguntas que tengan, que nos llegan a través del Face y vamos a darle la palabra a Alejandro, que nos tiene dos programas bastante interesantes. Me comentaba hace un momento, un programa de actualización y superación docente y uno de intervención en psicología del deporte, y esta es otra también visión, el pensar en la parte emocional, que es la parte también motivacional, que nos hace movernos o no movernos. Alejandro, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Pues sí, hablar desde lo que compete en mi área, pues es justo retomar un poco lo que comentaba tanto mi compañera Lilian como la doctora Shegoyen, referente a que el deporte viene siendo un objeto de estudio complejo, es decir, no sólo las ciencias biológicas y de la salud están articuladas a través de este objeto de estudio que es el deporte, sino también las ciencias sociales y las humanidades participan al interior de este objeto de estudio. Entonces, dentro del programa de actualización y superación docente, lo que buscamos constantemente es primero hacernos de una planta académica multidisciplinaria que nos permita ir articulando cursos de actualización y superación docente en las diferentes áreas, como podría ser fisiología, bioquímica, rehabilitación, nutrición, todo relacionado con lo que sería el deporte. Pero también últimamente hemos estado articulando lo que sería la filosofía, la sociología, la historia, todas las áreas de las ciencias sociales que pudieran incidir en ir acompañando, pero también reforzando lo que son las tres áreas sustantivas de la universidad, que es como ya lo mencionó mi compañera Alejandra Betancourt, pues estas áreas sustantivas son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Entonces, básicamente, este programa de actualización y superación docente pertenece a una área específica de la universidad, que es la Dirección General de Asuntos de Personal Académico. Y lo que hace esta dirección es responsabilizar a cada una de las facultades y escuelas y el bachillerato de la universidad, para que no sólo los docentes del bachillerato tengan esta actualización constante de las áreas en las que están trabajando, sino que también el área de la licenciatura y de los mismos posgrados puedan irse articulando en este programa que permite una actualización y un estar continuo del estado del arte de lo que es el deporte en la universidad y, por supuesto, lo que sería el deporte en nuestro país y a nivel internacional, porque hemos tenido también acompañamiento de diplomados al interior de este programa, no específicamente al interior de la DGDU, pero sí hemos tenido la noticia de que muchos de los profesores en educación física de las prepas o entrenadores deportivos de los SH, se han hecho de estos diplomados a nivel internacional, que tiene que ver con una cultura física más acorde a lo que se está manejando y lo que es el estado actual de ella a nivel internacional. Entonces, este programa es muy benéfico, es un programa muy noble, que trae el beneficio no sólo específico al interior de lo que sería la actualización del docente, sino sobre todo lo que le permite la retroalimentación y la educación al educando, en este caso, los estudiantes de preparatorias SH del bachillerato en general, que van teniendo una formación de lo que sería el beneficio de la actividad física, el beneficio de la cultura física, el beneficio del movimiento y poco a poco también el deporte universitario tiene un área específica, que es la dirección de cultura física, que se encarga de ir haciendo estos selectivos desde la preparatoria, es decir, los semilleros, que cuando se egresa a la licenciatura, se convierten en los equipos representativos de la universidad, en más de, si me corregirás Lilian, más de 87 disciplinas deportivas que tiene la UNAM, y es así como se conforma lo que sería el sistema deportivo en cuanto a la actualización y superación docente de nuestros entrenadores y preparadores físicos. El otro programa de los que les quiero hablar es un programa de intervención psicodeportiva. Hace bastante tiempo se ha visto la necesidad que tiene, como bien decía la maestra Betancourt, la necesidad que se tiene de ir manejando los aspectos emocionales, los aspectos motivacionales, los aspectos de la dinámica de grupos que se da al interior de los propios equipos deportivos, en donde no están, no deja de haber una dinámica propia de ellos, de comunicación, de interacción, de manejo de conflictos, de manejo de una comunicación asertiva de parte de tanto de los pares como serían los propios deportistas, como la figura de autoridad, en este caso el entrenador para con sus, los deportistas estudiantes, etc, etc. Entonces, este programa al día de hoy está interviniendo con 53 disciplinas deportivas. Su planta académica de este grupo de psicólogos del deporte, al día de hoy son 13 psicólogos que están interviniendo directamente. Y bueno, esto se acompaña no sólo de una serie de programas en vivo que tiene la Dirección General del Deporte Universitario, que se llama así, Programa en Vivo de Psicología del Deporte, que se transmite todos los viernes a las 10 de la mañana. Estos programas obviamente tienen una planificación pedagógica didáctica que va enfocada al manejo de variables psicológicas, al manejo de técnicas, al manejo de programas, a la planificación psicológica dentro del entrenamiento deportivo, etc, etc. Entonces, va acompañado de muchas otras actividades como es la intervención en campo, directo con las disciplinas deportivas, el apoyo al entrenador, el apoyo a los deportistas, pero también tiene que ver con este enlazamiento que se podría hacer, por ejemplo, con el Centro de Estudios del Deporte, en donde hay un diplomado en Psicología del Deporte, está la parte académica también de los cursos en Psicología del Deporte, talleres en Psicología del Deporte, y por supuesto, estamos buscando la posibilidad de podernos insertar también con Medicina del Deporte en un planteamiento de una investigación interdisciplinaria que nos permita irnos acompañando del nutriólogo, del psicólogo, del médico, del preparador físico, del fisiólogo, y que toda esa información, todos esos datos nos sirva para una toma de decisiones mucho más precisa, con mayor grado de perfección, para que tanto los entrenadores como el staff puedan tomar sus propias decisiones, pero con elementos científicos, académicos que les permita a estos. Pues aquí la dejaría mi participación en este momento. Muchas gracias Alejandro. Voy a retomar algunas de las preguntas o participaciones que nos están llegando a través del chat. Piña Carolina nos dice, gracias por la invitación desde CONADE, estamos atentos y aplaudimos la gran labor que hace la UNAM para promover y difundir la cultura física. Rosalía Vilchis nos pregunta, bueno dice, son temas de gran importancia e impacto para la sociedad en general, ¿se ha considerado impartir alguna maestría en cultura física y del deporte? Bueno, ya un poco lo han comentado ustedes y yo creo que ahora que nos hablen de la oferta de los diplomados, pues tendrán elementos a los que puedan recurrir, si es de su interés adquirir mayor información o seguir formándose. Dice José Saudo, ¿por qué no crear la licenciatura en entrenamiento deportivo y también en educación física? Pues bueno, estos también ya son temas que supongo vamos a ir tratando, van a ir ustedes respondiendo, pero me llama la atención en particular la pregunta de Gabriela Ruiz Reyes, ella dice, ¿ustedes podrían darles talleres a los chicos de bachillerato? Y me llama la atención porque en términos personales, tuve una experiencia interesante hace pocos años, en que estuvimos haciendo el museo, hizo un circuito presentando una exposición itinerante, y a mí me llama mucho la atención que llegué a los bachilleratos, era en CCH y prepas, y en el caso de las prepas estaban en un… yo pensé literalmente que estaban en un concurso de saltar la riata, porque estaban en los patios y estaban practicando el saltar de la riata, tanto de manera individual como en equipo, en los que si hacían dos juegos, si hacían piruetas, si hacían X. y entonces yo en mi imaginario dije, ¡ay, pues qué buena onda que estén los chavos, hombres y mujeres, haciendo equipos y el concurso! Y en eso lo comento con un profesor de educación física y le digo, oiga, pero me llama mucho la atención y qué bueno que los hombres y mujeres… me dicen, no, es que esas son unas actividades que les estamos poniendo, porque los jóvenes, estas generaciones que están ingresando a los bachilleratos, tienen problemas importantes de coordinación, te falta de… no se han movido, así que han sido chicos de departamentos, chicos encerrados, y no se mueven mucho, y tampoco han tenido buenas clases de educación física, que dice la educación física es en el jardín de niños, la primaria, la secundaria, aquí en bachillerato deberían de estar ya en realidad integrándose a los equipos deportivos, a equipos de básquetbol, al equipo de natación, dice, pero no, entonces hay un hueco en esa parte educativa y de formación, que hemos tenido que ir llenando nosotros aquí en los niveles de la preparatoria. En ese sentido les pregunto, ¿qué reto se enfrenta la universidad? ¿Sí? Para la… digamos, retomando estos elementos en los que ya cuando llegan ustedes, los jóvenes a la licenciatura, no serían ya que vienen el semillero de deportistas, sino que apenas están teniendo contacto de manera disciplinada con la educación física. ¿Qué significa esto para la UNAM? ¿Quién me quiera compro? A ver, Alejandro. Bueno, al respecto, a mí sí me gustaría opinar algo que tengo muy presente, que por ejemplo podría ser un diagnóstico psicológico de los equipos deportivos de la universidad. Es decir, ya no es para nadie de nosotros que está aquí presente y de los que nos están escuchando, no es nuevo saber que los dos años de confinamiento trajo desadaptaciones fisiológicas y que trajo consecuencias emocionales al interior de nuestros deportistas y de la población en general. Pero también es cierto, yo lo logré apreciar en mi intervención psicodeportiva con el equipo de baloncesto, que efectivamente sí había ciertas problemáticas de coordinación, de preparación física y de condición física, que era evidente entre las mismas deportistas en este caso, por el hecho de que se mantuvieron entrenando en su casa, estuvieron haciendo ejercicio, hubo un programa de adherencia al entrenamiento deportivo para que se mantuvieran en esta continuidad, pero también es evidente que para nada se podría comparar con los ejercicios y el entrenamiento que pudieron haber hecho en las instalaciones deportivas, en los gimnasios, en las canchas. Entonces, esto es real, o sea, científicamente sí podemos decir que hubo una desadaptación fisiológica y hubo una cierta sintomatología emocional que se traduce en lo que ya conocemos, irritabilidad, niveles de ansiedad altos, niveles de estrés, niveles de tristeza, depresión leve, depresión moderada, cierta frustración también que se vio en ellos por no haber competido dos años y que de repente, de una forma, desde mi punto de vista abrupta, se saca a los chicos a las competencias, pero quizás no con una preparación adecuada, sí con lo que se tenía, sí con lo que se debía de hacer, pero sí fue un proceso no normal, como se pudo haber dado en otros años sin pandemia. Muchas gracias. Liliana, doctora. Con relación a esta pregunta, recuerdo, por ejemplo, yo estoy en el área de capacitación, sin embargo, en algún momento estuve apoyando un tipo de evaluación que se hacía a los recién egresados a la escuela preparatoria y eso le preguntaba la doctora Echegoyen, se hacía como un cuestionario donde se veían también este tipo de hábitos y definitivamente cada año los resultados eran, pues, que había menos preparación en el ámbito del deporte y el desarrollo de la educación física, que eso se veía traducido también en esos problemas de postura, de problemas de poder incluso practicar un deporte. Por ejemplo, en mi deporte en el judo, en las nuevas generaciones, y estoy hablando de los últimos 10, 15 años, les cuesta trabajo hacer una marometa, o sea, algo que para nosotros en algún momento era muy sencillo, no lo pueden hacer. Entonces, ya no hablemos de caídas, caídas hacia atrás, hacia los lados, y entonces como entrenador tienes que estar enseñando desde cómo rodar y que no tenga miedo de meter la cabeza para dar un giro. Y me imagino que en algunos deportes o en la mayoría se va viendo esta problemática que se vincula también con la experiencia que tuviste Alejandra, el que reciben en la preparatoria chicos que tienen que ir desarrollando habilidades motoras que se debieron trabajar y desarrollar desde las etapas sensibles de la niñez y que ahorita, pues, lo único que hacen es recuperar lo que se pueda, ¿no? O sea, lo que se perdió ya no se va a recuperar al 100%, pero pueden desarrollar y la mayoría de los chicos en la edad de bachillerato tienen ese problema, que no tuvieron esa preparación física y que pocos fueron estimulados para practicar algún deporte y sí tener ese desarrollo de sus habilidades motoras. Entonces, sí lo vemos desde el aspecto deportivo como entrenadores, sin embargo, bueno, lo que corresponde al CED, al Centro de Estudios del Deporte, nosotros dentro de, como lo comentaba, dentro de los diplomados empezábamos o continuamos con un diplomado de entrenamiento deportivo, que era lo que se impartía y de fundamentos de entrenamiento deportivo también, porque tuvimos que dar un paso atrás para preparar a nuestros entrenadores. Muchos de los entrenadores son personas que hicieron el deporte y por amor y gusto al deporte siguen apoyando e impartiendo su disciplina deportiva y es una forma también de capacitarlos. Sin embargo, empezamos a abrir el abanico también de capacitación y se implementó un diplomado de principios de psicología del deporte, otro de fisiología del ejercicio por alto rendimiento, de nutrición deportiva y de administración de las organizaciones deportivas. Entonces, estamos abarcando un área más completa de capacitación en el ámbito de las ciencias del deporte. Con el confinamiento también, aparte de los problemas que ya mencionó Alejandro, tenemos lo que nosotros en el CED y la Dirección General del Deporte Universitario proyectó, fue una capacitación a distancia, donde tuvimos, porque generalmente todas las actividades en el CED eran presenciales, pero después del confinamiento por la pandemia, se hicieron actividades a distancia, donde tuvimos a participantes de más de 20 estados de la República que se capacitaron con nosotros y de 15 países de América Latina, lo que también impactó y proyectó ese interés de la universidad de capacitar también a entrenadores y gente vinculada al entrenamiento y al deporte. Sí, bueno, la UNAM es inmensa, si estamos hablando del área de bachillerato, del área de licenciatura, es inmensa y a veces no nos podemos dar abasto, pero indudablemente yo creo que es un área de gran oportunidad para la investigación y sobre todo la investigación interdisciplinaria, porque se realizan encuestas al inicio, cuando van a ingresar los alumnos en bachillerato, se les realizan encuestas de salud. Pero a ver, ¿qué pasa con esas encuestas? O sea, realmente, ¿cuántos alumnos tenemos con obesidad o sobrepeso? ¿Cuántos alumnos tenemos con baja coordinación? Y yo creo que esa área podríamos trabajar en conjunto para sacar cifras y teniendo cifras tenemos el diagnóstico, y teniendo el diagnóstico podemos tener la oportunidad de incidir en algo. Entonces, creo que es un área que sí nos falta todavía en el área de la investigación. Sé que muchos de los entrenadores que están en preparatoria asisten al centro para capacitarse. Incluso mi hermana ahorita da clases en una preparatoria y ya se inscribió en un diplomado, porque sabe que requiere de ciertas cosas para poder dar mejor sus clases. Entonces, yo creo que la Dirección General de Deportes Universitarios está actuando de esta manera, capacitando a los entrenadores para que puedan tener mejores. Pero sí nos hace falta mucho más investigación en esta área del bachillerato y para realmente tener programas que incidan en esta población. Muchísimas gracias. En tu experiencia, Lilian, ¿qué representa, me supongo que bueno, en toda esta trayectoria ha cambiado el acompañamiento de los deportistas en la misma universidad, de tener un entrenador, a lo mejor a un doctor del deporte, un médico del deporte cerca, pero bueno, ¿cómo se conforman hoy en día los equipos? ¿Cómo has visto tú que ha ido creciendo? Nos hablabas de una transformación misma, ¿no? De cómo se crea el Centro de Estudios del Deporte. En tu experiencia, ¿cómo se ha ido enriqueciendo? ¿Se han ido aportando presencias en este acompañamiento y desarrollo de los deportistas universitarios? Desde mi perspectiva, bueno, hace algunos años cuando era deportista, solamente teníamos el entrenador. El entrenador, posteriormente ya tuvimos el apoyo del médico del deporte, todavía a principios de los 90 ya teníamos el acompañamiento del médico del deporte, pero sin embargo esto fue creciendo más, ahora ya tienen también el acompañamiento psicólogo del deporte, tenemos la capacitación, aparte de medicina, del entrenador, del psicólogo, de fisiólogos, de nutriólogos, que también tiene el área de nutrición, medicina y del deporte. Y cada vez el acompañamiento para los deportistas universitarios, la Dirección General del Deporte Universitario ha procurado ir cubriendo esas necesidades del equipo multidisciplinario de apoyo a los deportistas. Alejandro, también en tu experiencia, ¿cuáles son los retos como psicólogos que enfrentan en la motivación precisamente en la promoción de la actividad física? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que efectivamente hay que trabajar mucho el aspecto de la autoconfianza en este momento en los deportistas, los aspectos motivacionales, por supuesto, los aspectos que serían los básicos de autorregulación emocional, de control de pensamientos, es decir, nos dimos cuenta, digo, teóricamente sabemos que el grupo multidisciplinario al interior del deportista y el apoyo que se le pueda dar al entrenador y al deportista es fundamental, pero sobre todo en esta pandemia fue más sobresaliente la cuestión emocional porque efectivamente pues fueron de los principales bemoles que pudimos observar para con nuestros deportistas alumnos que sufrieron este proceso, pues fue un proceso adaptativo, es decir, el estar conviviendo tanto tiempo en sus casas, todos encerrados en un mismo lugar, en donde tenían que tomar clases, después tenían que entrenar al interior de sus casas, después tenían que convivir, hacer que hacer, quizás un espacio de esparcimiento, ver una película con la familia, etcétera, pero no deja de ser un fenómeno sui generis, es decir, algo que se nos presentó a todos, pero que sí trajo estas consecuencias, por ejemplo, me gusta mucho decir este ejemplo en donde antes de la pandemia una deportista de excelentes calificaciones, de excelente rendimiento deportivo, se viene la pandemia y la chica desaparece, es decir, deserta de la universidad, empezó a tener problemas intrafamiliares, entonces me gusta mucho nombrar este ejemplo porque es el extremo, es el extremo de cómo un antes, la chica era una chica destacada en la academia, era una chica destacada en el deporte, aparece la pandemia y sufre una transformación radical en su vida, entonces sí considero que el aspecto psicoemocional y psicoeducativo cada vez más tiene que estar presente, y no sólo al interior del deporte, que sí es el caso en específico de lo que estamos hablando, pero este acompañamiento lo dio la universidad a partir de la Facultad de Medicina del Deporte, lo dio a partir de la Facultad de Psicología, de sus centros de atención psicológica, porque es una variable que está presente no sólo en los deportistas universitarios, sino en el ancho de la comunidad estudiantil universitaria, entonces sí creo que hay que trabajar, hay que empujar más para ver todos estos aspectos relacionados con los factores emocionales. Muchísimas gracias, ya para ir cerrando, doctora Soledad Echegoyen, ¿qué consejo como médico le daría a las personas que hacen deporte? Bueno, yo le daría consejo a las que hacen deporte y las que no hacen deporte, a las que hacen deporte, pues realizar evaluaciones periódicas, porque las evaluaciones periódicas nos dicen cómo está el cuerpo y para dónde puede avanzar, muchas veces decimos, sí voy a entrenar, hago deporte, entrenar, pero no sé cuál es el volumen, cuál es la necesidad que debo utilizar para que mi cuerpo realmente responda, entonces yo la recomendación que hago es, si haces deporte, evalúate médicamente con profesionales que te digan cuál es tu estado físico actual y a dónde puedes llegar, ese sería para los deportistas. Y para los que no hacemos deporte, pues yo los invito a realizar actividad física, también no es nada más voy a hacer actividad física y ahorita ya vi el YouTube, porque ahora con el YouTube que ahí está en todas las familias, pues luego prenden ahí el canal de un deportista, todo así, y queremos repetir esos movimientos o ese entrenamiento, y esa no es la manera adecuada de iniciar la actividad física. Entonces, los que quieran realizar actividad física, también les recomiendo, pues que hagan inteligentemente la actividad física, ¿para qué? Para mejorar la salud, ¿verdad? Tener una mejor calidad de vida y sobre todo, pues no tener problemas posteriores. Así que el ejercicio y la actividad física es salud y además es vida. Muchísimas gracias. Retomo aquí las participaciones que nos han llegado a través del chat. Miguel Ángel Estrada y Ángel Hernández, ellos comentan que ya han estado en alguno de los cursos que ustedes ofrecen, pero pues reiteran que sería bueno que fueran diseñando una maestría en entrenamiento o ciencias del deporte, ¿no? Yo creo que los programas que ustedes están ofreciendo, obviamente son importantes, pero ya se hace patente aquí la necesidad de ir más allá, de estar consolidando, ahora sí que seguir el camino, ¿no? Pues no me queda más que agradecerles, doctora Liliana, licenciada Alejandro y a todos quienes nos han seguido en esta transmisión por su presencia, por su participación. Les recuerdo que el día de mañana cerramos este ciclo de conversatorios El Deporte y la Cultura Física, Derechos Humanos Consagrados en la Constitución con el tema La Cultura Física y el Deporte, Áreas de Inclusión Social en la Universidad. Es un tema que aquí se estuvo de alguna manera ya dibujando. Yo tenía varias preguntas sobre precisamente lo que es la prevención de la discapacidad, ¿no?, a través de la medicina del deporte, pero bueno, es este tema que se estará abordando el día de mañana. Entonces, las espero, los espero puntualmente a las 12 del día. Muchísimas gracias. Gracias.